En las horas de la tarde va a haber una reunión técnica de la paritaria para poder empezar a avanzar sobre la discusión de la extensión propuesta por el Gobierno Nacional y la aplicación que va a tener en la provincia de Santa Fe. ¿Va a llevar alguna moción, SADOP, a esta reunión? No, por lo pronto que todos los cambios se hagan con criterios razonables, ¿no? En lo que tiene que ver con los tiempos y la aplicación. Pero en principio nuestra expectativa es conocer qué es lo que piensa hacer el Gobierno de la provincia de Santa Fe con este anuncio. Me parece que es una cuestión que se ha dado de la noche a la mañana sin ningún tipo de análisis previo, sin ningún tipo de diagnóstico respecto de la situación. Entonces me parece que sin tener una postura negatoria de las bondades que podría tener la extensión de la jornada, también saber que a discutir de calidad educativa es algo mucho más profundo. Y que en lo organizativo y en lo operativo la escuela es una organización, o sea, no es algo que se puede andar manipulando desde la noche a la mañana y tomar uniformemente todas las 24 jurisdicciones de la República Argentina y tratarla como si fuera una unidad cuando hay tantas diferencias entre provincia y provincia. Justamente en este punto llamó la atención que ya ha iniciado el ciclo electivo, se haga este planteo para arrancarlo en mayo, que ya está muy pronto. Mirá, nosotros creemos que esto no lo podemos cortar, digamos, del clima electoral, ¿no? De la situación electoral que va a vivir del país el año que viene, es una medida impulsada por el Gobierno Nacional en un contexto en el cual todos los diarios de grandes tiradas están sacando afiches donde dicen la educación como bandera. Entonces me parece que hay un tironeo ahí que mezcla lo político y lo electoral. Pero bueno, en buena hora sí esto reaviva un debate educativo. Creemos que el anuncio solo no basta, digamos, ¿no? Y que la escuela merece determinadas atenciones que tienen que, de alguna forma, materializarse cuando se anuncian estas cosas, ¿no? El transporte público, una de ellas, la organización familiar es otra, la extensión de la jornada escolar vista desde la cuestión laboral también, ¿no? Las escuelas que tienen doble turno, hay un montón de escuelas que no tienen gas, entonces ahora estamos diciendo, vamos a mandar a los chicos más tiempo a la escuela. Todo ese tipo de cosas hay que verlas, hay que estudiarlas.